Nosotros tenemos 15 familias que están a la espera, no de hace poco, ya bien hace 3, 4 años atrás, incluso la gestión anterior y bueno, vemos que no tenemos respuesta por parte del comisionado. Nos da audiencia y cuando vamos a la audiencia, él no nos atiende. No nos atiende, la última... dos meses atrás tuvimos un pequeño problema que nos mandó la policía, y salió diciendo que éramos gente que nos había mandado Vargas, que era todo arreglado, que no eran vecinos de acá, que eran vecinos de Chigre, de Punta de Amante, la cual no es verdad. Todos los vecinos que estuvieron en ese asentamiento cuando se usurparon son apolíticos. Todos los vecinos eran apolíticos, bueno, pero él nos salió atacando incluso a la vocal Angelique, que nosotros estábamos todos, fue todo armado en contra de él. ¿Esos terrenos que están entregando, a quiénes se lo están dando? Y él entrega a su gente, a su gente de él, a gente que lo apoya a él, y a vecinos que realmente están esperando, como le digo, no tienen respuesta.